Aterrizaje de emergencia en tu corazón Jung Se-ri, una heredera surcoreana, aterriza accidentalmente en Corea del Norte después de un accidente de parapente. Allí, se encuentra con Ri Jeon Yeok, un oficial militar norcoreano, y juntos intentan encontrar una manera de superar las barreras políticas y culturales para estar juntos. La historia de amor imposible entre los protagonistas, combinada con el enfoque en la vida en Corea del Norte, ha capturado la atención de los espectadores en todo el mundo. Descendientes del Sol El drama sigue la historia de amor entre el capitán Jiu Si-jin, un soldado de las Fuerzas Especiales de Corea del Sur, y la doctora Kang Mo Jeon. Ambos se encuentran en un país en conflicto y deben enfrentar desafíos personales y profesionales mientras luchan por su relación. La combinación de romance, acción y un elenco talentoso ha sido un gran atractivo para los espectadores, convirtiéndolo en uno de los dramas coreanos más exitosos. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es esto? ¿Era una mentira? El guardián, el dios solitario y grande. Gablin cuenta la historia de Kim Shin, un ser inmortal que vive en la búsqueda de su novia humana destinada a poner fin a su eterna vida. Conoce a Ji Eun Tak, una joven con la capacidad de ver fantasmas, y juntos se enfrentan desafíos sobrenaturales y desarrollan una conexión profunda. Este drama ha llamado la atención por su hermosa cinematografía, su temática fantástica y su emotiva narrativa. Mi amor de las estrellas. Relata la historia de amor entre Do Min Hoon, un extraterrestre que ha estado viviendo en la Tierra durante 400 años, y Chi Eun Son Ji, una famosa actriz. A medida que se desarrolla su relación, Do Min Hoon enfrenta la amenaza de regresar a su planeta natal. Este drama se ha destacado por su premisa única y su combinación de romance, comedia y elementos de ciencia ficción. Los herederos. Sigue a un grupo de estudiantes de secundaria adinerados y privilegiados que asisten a una prestigiosa escuela. El drama se centra en la relación entre Kim Tan, el heredero de un conglomerado, y Cha Eun Sang, una chica de clase trabajadora. Juntos, enfrentan obstáculos sociales y familiares mientras luchan por su amor. La atracción principal de este drama ha sido su elenco estelar, la representación de la vida glamorosa y las complicaciones románticas.